¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2, es viernes y nuestro queridísimo amigo Shur ya vino a vendernos sus exóticos. La ubicación de Shur de este viernes es en la torre y nos vamos a transportar aquí en el patio, vamos a seguir este recorrido hasta llegar a lo que es el hangar. Y en toda esta parte vamos a encontrar a nuestro amigo Shur. En lo que vamos llegando, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que también lo compartas, ya que cada fin de semana yo voy a estar dando la ubicación de Shur. Y si eres nuevo, yo te voy a ayudar siempre a encontrarlo cada fin de semana. Shur es un vendedor exótico que te trae siempre una armadura para cazador, una para titán y una para hechicero, obviamente exóticas y también un arma exótica cada fin de semana. Así que él te va a ayudar a armarte tal vez con tu primer exótico. Recuerda que Shur viene lo que son siempre los viernes, va a venir el viernes, se va a quedar todo viernes, todo sábado, todo domingo, todo lunes y se va en el martes del reinicio semanal de Destiny 2. Ok, vamos a ver qué es lo que nos trajo. Como arma exótica trajo la poderosísima Telesto, es un fusil de fusión de vacío que si alguien pregunta si el juego se crashó o tiene algún bug o algún error, siempre preguntan. ¿Fue Telesto? ¿Fue culpa de Telesto? Porque es un arma bastante rota, se llega a romper fácilmente, si le llegan a hacer cualquier cambio se llega a romper. Y aunque no esté rota, yo te recomiendo que la copres ya que es muy divertida de utilizar, puedes estar matando enemigos pequeños, estar matando enemigos también pues de vida amarilla, puedes estarlos molestando. Es un arma muy fácil y divertida de utilizar, así que la debes de tener sí o sí y ya como te dije a veces se pone bien rota. ¿Qué tiene de interesante? Los proyectiles de fusión se adhieren y detonan con una explosión de vacío retardada. También tiene lo que es pulso de heraldo, que lo que hace es que cuando tú haces bajas múltiples, va a estar recargando tus armas energéticas y cinéticas, o sea, tú haces dobles muertes y se va a estar regenerando su munición de tu cargador. Si consigues el catalizador, en lugar de tener cuatro disparos, vas a tener siete disparos, ¿ok? Ahora, para los cazadores trajo rastreador de enemigos, es un casco, marca visualmente a los enemigos a los que apuntas, causa más daño a los enemigos con baja salud resaltados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú apuntas un enemigo, va a aparecer una tachecita y vas a poder ver a los enemigos a través de la pared durante cierto tiempo. También los enemigos que estén resaltados y que tengan baja salud, les vas a hacer más daño. Esto es para los cazadores. Para los titanes trajo caminantes de dunas, que son unas piernitas, unas piernotas. Aumenta la velocidad al sprintar, vas a ir más rápido con tu sprint, vas a ser más rápido. Sprintar acumula una carga estática, cuando corres vas a acumular una carga estática. Luego de atacar a un enemigo cuerpo a cuerpo, esa carga hará daño en cadena a enemigos cercanos. Cuando tú ya tengas tu carga estática, después de haber corrido cierta distancia, vas a golpear a un enemigo y van a encadenar daño de rayitos a los enemigos cercanos. Es lo que está diciendo. Esta armadura, de hecho, yo la utilizo para crisol y está bastante divertida, ya que también te vuelve más rápido. Para los hechiceros, aspecto de ofidio, brazos. Las armas están listas y se recargan muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están listas se refiere a que cuando tú cambias de un arma a otra, la transición va a ser más rápido. Vas a cambiar más rápido de armas y también vas a recargar más rápido cualquier arma, ya sea cinética, energética o pesada. Aumenta el alcance de cuerpo a cuerpo, pues tu ataque cuerpo a cuerpo va a tener más alcance. Estas armas o este brazo se utiliza más como para crisol. O incluso también lo puedes utilizar en PVE para ser más cómodo las cosas, de que recargues más rápido tus armas. O, sí, más rápido. Ahora, las armas que trajo. Ah, en cuestión de estadísticas, estas armaduras, la verdad es que están muy bajas, pero pues si no las tienes, de una vez cómpralas para desbloquearlas. Ahora, en lo que son armas. Vigilancia nocturna, creo que es de las mejores armas que están ahorita de leyenda. Ahora, cómprala ya que tiene subsistencia y carga explosiva. Recuerda que ahorita los fusiles exploradores rompen los escudos de los campeones de barrera. Y este explorador está bastante, bastante bueno. Subsistencia y carga explosiva se podría tomar como good roll. Aparte tiene munición perfeccionada, pero carga explosiva y subsistencia muy cómodo para PVE. Te lo recomiendo que lo compres. De hecho, yo ya lo compré, ya lo tengo por aquí. Mira, yo lo compré. De hecho, yo tengo otro que también tiene carga explosiva, pero el mío tiene impacto rápido, que también está bastante cómodo. Pero subsistencia también le viene de maravilla a este explorador para PVE. Las demás armas, la verdad es que no tienen mucha relevancia. Yo compraría tal vez sumador de muertes, zapatito frenético, interrupción de interferencia se ve más o menos. Y las armaduras para hechicero no te recomiendo que compres nada. Están horribles de estadísticas, están feas. Fuchi, fuchi, fuchi. ¿Ok? Ahora, las armas que trajo excepcionales que son alcohol lunar y cuento del hombre muerto. Recuerda que estas armas las va a traer cada fin de semana también Shur con perks diferentes. Yo en este caso compré cuento del hombre muerto con mira instantánea, pero te pide un cifrado excepcional. El cifrado excepcional Shur te va a traer una aventura que en este momento ya no me aparece porque la cobré. Pero te puede aparecer por aquí o te puede aparecer por acá que se llama Cenología. Al terminar esa aventura te va a dar lo que es la recompensa cifrado excepcional que es lo que te pide. Bueno, es uno de los elementos que te pide para poder comprar este tipo de... Bueno, cualquiera de estas dos armas y ya tú escoges cuál comprar. Yo la verdad de estas dos creo que me iría más por la de mira instantánea y sería para PvP. Igual viento de muerte se ve interesante, pero creo que puedes esperarte otra semana, esperar mejores perks, mejores ventajas. Sí, sí, mucho mejores. No están muy buenas que digamos, pero yo me compré cuento del hombre muerto porque no tenía yo comida instantánea. Pues para ir teniendo variedad, ¿no? Entonces yo me compré esta. Y esto sería todo. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo. Que tengas mucha suerte en las pruebas de Osiris y recuerda que tengo un canal de Twitch en donde ayudo guardianes. Muy seguido los estoy ayudando, ya sea que seas nuevo, que tengas luz baja. Te podemos llevar a por lo menos a un ocaso en maestro, a box oscura en maestro. De hecho, esas partidas o esas misiones ya las hago en solitario. Entonces si tú eres nuevo, no importa. Yo te puedo llevar fácilmente. O también si ya eres veterano y te cuesta trabajo, no sé, encontrar gente para hacer raid o cosas así. También ahí pues nos ayudamos. Ahora sí me despido. Ah, te dejo el link en la descripción de mi canal de Twitch para que puedas ir a visitarnos. Ahora sí me despido. Que tengan excelente, excelente fin de semana. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!